MBM, Televisión y Movimiento Pido justicia, una justicia social, de leyes ¿Qué tal auditorio de MMM Televisión? Un gusto saludarle hoy miércoles 19 de mayo Vamos a dar inicio a su programa Espacio Ciudadano Vamos a abordar temas sumamente interesantes, temas de interés social Temas que nos han propuesto, por supuesto, personas que están muy atentas a este segmento informativo Les recuerdo, Espacio Ciudadano se transmite a través del canal 143 de Cable Y por supuesto, también a través de Internet La dirección se la doy a continuación, www.mbmtelevisión Este es un foro totalmente a su disposición Aquí puede usted expresar todo lo que usted necesita que las autoridades conozcan Si hay problemas en su barrio, en su colonia, en su agencia municipal Háganoslo saber con la certeza de que aquí le vamos a dar difusión a estas denuncias Que no han sido atendidas por las autoridades Y bueno, para esto, les recuerdo, hay una línea telefónica Un número directo a este estudio de televisión El 205-6300 Y bueno, si lo prefiere a través de mensajes de texto Le voy a dar otra línea telefónica El 951-172-5797 Y por si esto fuera poco Tenemos también dos cuentas a través de las redes sociales Una de ellas en Twitter, otra en Facebook Las cuentas están apareciendo ya en el monitor de su televisor Para que usted las tome en cuenta, téngalas siempre presentes Esto es sumamente importante Ya sabe usted que las redes sociales se han vuelto prácticamente un escaparate importante Un medio de difusión para toda la ciudadanía sumamente relevante Y bueno, ¿qué le cuento? Hace dos días, alrededor de 20 mil estudiantes universitarios están sin clases ¿Y esto por qué? Bueno, porque el Estau, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca Pues está realizando algunas acciones de protesta El motivo, la cuestión del dinero, como siempre Hay por ahí una cantidad importante Se habla de 5 millones de pesos Que el gobierno del estado entregó precisamente al rector Para que se distribuyera parte de este dinero A uno de los sindicatos con intención de que no se llevara a cabo una huelga Dentro de la máxima casa de estudios Pero para comprender más este tema Le voy a pedir que esté muy atento de esta nota informativa Que le vamos a presentar Es parte de la historia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿A través de qué se da esa transformación? Y bueno, ha habido personajes importantes en el paso de la historia De la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Que han jugado un papel sumamente importante No solamente en la vida académica Sino también en la vida política del país Y bueno, personajes como Niño de Rivera, por ejemplo Un hombre que surgió y que se estuvo mencionando constantemente Durante los años 70, 80 y hasta los años 90 aquí en Oaxaca Un personaje sumamente importante que le da precisamente vida A lo que hoy son los organismos sindicales Al interior de la máxima casa de estudios Pero lo invito a que veamos la siguiente nota informativa Y de ahí nos vamos a conocer Qué es lo que está sucediendo dentro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Como se lo mencioné al principio Más de 20 mil estudiantes se encuentran en este momento sin clases Tanto en preparatorias, en facultades Y bueno, lógicamente en el organismo central Que está ubicado allá en Avenida Universidad Lo invito a que veamos la siguiente información Y de ahí comenzamos con este tema El conflicto que existe en la máxima casa de estudios Vamos y regresamos Es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Cuna de grandes figuras como Don Benito Juárez García Porfirio Díaz Mori Y Matías Romero Avendaño Identificada como la máxima casa de estudios de esta entidad La UAPJO basa su historia y su nacimiento En el entonces Instituto de Ciencias y Artes Cuyas actividades académicas se impartían en lo que hoy se conoce Como la Facultad de Derecho en la Avenida Independencia Allá por el año 1931 La universidad obtiene su autonomía Al separar su actividad de la educación que otorgue el Estado Sin embargo, es hasta 1931 Cuando obtiene su autonomía en forma absoluta Y en el año 1955 Se le da el estatus de universidad Luego de la propuesta para elevar a ese rango Al Instituto de Ciencias y Artes Sin duda, una de las etapas de gran impacto social estudiantil Que ha tenido la UAPJO Es la vinculación con el movimiento estudiantil de los años 70 Que propicia la caída del entonces gobernador Manuel Zarateaquino Marco Antonio Niño de Rivera Otra de las figuras que surgen dentro de la universidad Y quien logra un impresionante poder político A través de su estancia como dirigente del Sindicato de Trabajadores Académicos De la Universidad de Oaxaca El Estauo A este personaje se le relaciona con la creación De la mayor parte de los sindicatos De la Universidad Oaxaqueña Pero también con la ambición de poder Que lo lleva a ser desterrado de la vida universitaria Política y de Oaxaca Felipe Martínez Soriano Otra de las figuras emblemáticas de la UAPJO La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Es hoy en día la opción educativa a nivel superior Para miles de jóvenes oaxaqueños A través de carreras, maestrías, posgrados y doctorados Con información de Espacio Ciudadano Imágenes de MVM Televisión y redes sociales Bueno y tal como lo acaba usted de escuchar en esta nota informativa La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Es la opción académica para miles y miles de estudiantes Prácticamente tanto de Oaxaca como de Veracruz Hay gente de otras entidades que viene precisamente a Oaxaca A cursar sus licenciaturas Y bueno la UAPJO por ser una institución de tipo público Pues se vuelve una opción importante para esos jóvenes Que desean superarse, que desean continuar con sus estudios Sin embargo déjeme compartirle un dato Lamentablemente la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Se encuentra en el lugar número 31 En comparación a las universidades que existen A lo largo de todo el territorio oaxaqueño Es un lugar nada honroso Y todo eso es consecuencia precisamente De la serie de conflictos que ha existido Desde hace ya muchos años al interior de esta universidad Parece ser que tenemos en la línea telefónica Una llamada, tenemos a una persona Perdón Tenemos a Taurino Sosa en la línea telefónica Secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos De la Universidad de Oaxaca Taurino Sosa Muy buenos días Un gusto saludarte Taurino Sí, muy buenos días Te saluda Juan Antonio Ilescas Taurino Sosa Estamos en Espacio Ciudadano Programa de MBM Televisión Pues conociendo Y también preocupados De lo que está ocurriendo Al interior de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Dos días en los que el Estau Pues ha decidido Suspender las actividades académicas Al interior de esta máxima casa de estudios Más de 20 mil estudiantes afectados ¿Cuál es el origen de este conflicto Taurino? Hola, qué tal Buenos días a todos compañeros El día de hoy Bueno, estamos congregados Los académicos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Integrados en el Estau Y esto es con la situación de que Que bueno Primero el detonante de este problema Es el hecho de que el rector Retiene un millón de pesos De los compañeros académicos Por un bono que fue otorgado Por gobierno del estado El gobierno del estado otorga este bono Por el hecho de no huelga En la revisión contractual De este año Este 2015, 2014 Entonces Cuando el rector se entromete En la vida interna del sindicato Al señalar Que hay gente que no pertenece A dicho sindicato Bueno, primero que nada Yo quiero aclarar Que ninguna fracción Como él lo llama De nuestro sindicato Lo ha nombrado Ni depositario Ni defensor Ni lo ha nombrado Este Guardián de los dineros De nuestro sindicato Creo que es muy importante Aclarar que Que Dentro de nuestro sindicato Tenemos los organismos Que son capaces De velar Tenemos una comisión De vigilancia Que vela precisamente Por el uso transparente De De los De los recursos De nuestros sindicatos Hasta hoy en día A él le ha interesado Tener Dividido a nuestros sindicatos Se ha entrometido Dividiendo a nuestros sindicatos Dando dádivas A cierta gente Para que Para que Cauce el divisionismo Al interior Y esto creo que Decía yo Es el detonante Porque también Hay demasiados Problemas En la universidad Y como lo escuché Estamos en el lugar 35 Claro Desafortunadamente Estamos en el lugar 35 De las universidades A nivel nacional Pero esto es precisamente Porque no ha habido La gestión necesaria De la De la administración Universitaria Yo creo que nosotros Como académicos Lo hemos demostrado Las facultades La facultad de medicina La facultad de odontología Arquitectura 5 de mayo Hemos estado trabajando Así como muchos otros Facultados Hemos estado trabajando Por una acreditación De calidad Pero no podemos concebir Que este tipo De acreditaciones Se obtengan Por el trabajo De las escuelas En particular Porque el apoyo De la universidad No se ha visto Por el contrario Estamos viendo Que a causa Precisamente De la intromisión De la administración Universitaria Está en peligro De perderse La acreditación De varias escuelas Y se ha perdido En alguno En el caso concreto La arquitectura 5 de mayo Está a punto De perder su acreditación Porque simplemente No conviene A los intereses Del señor rector Que tres académicos Con grado de doctor Sigan Continúen dando clases En esa institución Está retirándolos Y creo que Es una Es una situación Insostenible Hay demasiados Tauino Permítame Hacer una pausa Hay dos aspectos Que tú acabas de comentar Y que se me hacen Sumamente interesantes Poder abundar En torno a ellos Primero comentabas Que el rector Eduardo Martínez Selmes No es depositario Ni defensor Ni guardián De los dineros Del sindicato El gobierno del estado Le hizo entrega De estos 5 millones De pesos Al rector Parece ser Que hemos perdido La comunicación Con nuestro invitado Con nuestro entrevistado Tauino Sosa Vamos a tratar De recuperar La auditorio Porque Lo que nos está comentando Es sumamente interesante Por un lado El dinero A quien le está Llegando directamente Cuando es un dinero Que corresponde Al área Sindical Por el otro Nos acaba de comentar Nuestro entrevistado Tauino Sosa Que hay peligro De perder la acreditación En algunas instituciones En algunas facultades Precisamente De la máxima Casa de estudios Caso concreto La escuela De arquitectura Ubicada en la calle 5 de mayo Esto es sumamente Interesante Y en lo cual Vamos a seguir abundando Por supuesto Tan pronto Recuperemos La comunicación Con Tauino Sosa Y bueno Le recuerdo Auditorio Estamos transmitiendo A través del canal 143 de Cable Esto es Espacio Ciudadano Lo invito Para que se ponga En comunicación Con nosotros Ahí está La línea telefónica 205-6300 Vamos Y regresamos Después de una pequeña pausa ¡Gracias!